La Paz Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos, te dije sonriendo, qué chica más linda que venden aquí Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Así pudiera, intentaría a usted comprearla No con dinero, sí con cariño y nunca dejarla Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Recorriendo calles me acuerdo de ti Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella boutique Iba yo paseando vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi Tú estabas en pose un poco filmando parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos, te dije sonriendo, qué chica más linda que venden aquí Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Más si pudiera, intentaría a usted comprearla No con dinero, sí con cariño y nunca dejarla Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Recorriendo calles me acuerdo de ti Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella boutique 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 Yo nunca me olvido de aquella boutique